Bueno, la escuela está tomando las medidas que la Secretaría de Educación Pública mandó el comunicado a todas las escuelas, que son el portar cubrebocas a todos los niños. En la entrada se hace un filtro con papás, maestros y personal de intendencia donde debemos supervisar a los niños que no vengan con ojos llorosos, que no tengan algunos de los síntomas, que vengan con fluido nasal, estornudos. Entonces, desde ahí es ahora sí que el primer filtro. Pero lo que no me parece es que dentro del plantel los estén condicionando que tengan que traer ellos mismos su gel, puesto que a veces sabemos quienes tenemos la facilidad de poder comprarlo y a veces hay quienes no, puesto que el gobierno del Distrito Federal dijo que iba a regalar gel, iba a regalar cubrebocas. En un principio, bueno, la semana pasada, lo que fue jueves y viernes, nos dedicamos el personal docente y trabajadores de apoyo al aseo de las instalaciones de la escuela, material didáctico, juegos de mesa, todo lo que con lo que cuenta y que manipulan los niños, todos los profesores nos dedicamos a limpiarlo junto con el personal de apoyo. Sí, hay una mamá de mesa directiva que está pendiente de que los niños no entren con gripa y eso, ¿no? En cambio en la secundaria, pues los mismos maestros están ahí, tienes gripa, te sientes bien, y aquí no, o sea, aquí las mamás, estamos al pendiente por el cuidado de los niños.